¡Suscríbete al canal! 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 pero dependiendo de la ciudad que se pasa, se predomina la arquitectura, la gastronomía y los costumbres de colonización de la región. Entonces, en el caso de Nueva Petrópolis, predomina todas las características de colonización alemán. En la serra también predomina la cultura italiana, entonces la arquitectura, la gastronomía, los sotaques italianos. Só que a identificación, una regra, es que ciudades en el valle, próximas de los ríos, son de colonización alemán, por el hecho de que llegan antes al estado, que los italianos. Y ya los italianos quedaron con la serra, por el hecho de que llegan después, que los alemánes. Gracias, Leandro. Vamos continuar el paseo. Gracias por el cariño. Parabéns. Muy bueno. Gracias.